¡Hola! ¡Es un vídeo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, secretario! ¡Vamos! ¡Vamos, secretario! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, y nos vamos! ¡Bien tú sabes que ya quiero un pecado! ¡Ya para el viaje! ¡No, no, eh! ¡Esta! ¡Asa no! ¡No puedo grabar, tío! ¡Bueno! ¡Asi no nos volvíamos! ¡Es un buen recuerdo, ¿no? ¡Pollaza! ¡Ay!